Ya, 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 ya Vivo por Magdalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, los tickets cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno pa' Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa Inglesa, inglesa, si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa, y contigo yo me caso Que soy el caso, que soy el coche de tu madre Pa' que seas así conmigo y me trates de esa manera Nena, nenita Amorita, en el coche de tu madre, en el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste, hazte, hazte, hazte ahora la estrecha, cuando bien que tú estás atenta, me doy cuenta no soy miope, 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 miope era de la garganta, por eso es que ahora les canto, les canto con muchas gracias, 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 muchas gracias, gracias, muchas gracias.